Este castillo va a surgir de esta iniciativa como traductora. Doy la bienvenida a José Alfredo Coronado Orquín, representante de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Edilicias. Doy la más cordial bienvenida al señor Martón López Pérez, encargado del Consejo Supremo de Salomar. Y doy la bienvenida a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Los suscritos, diputadas, José Guadalupe, y diputado Lorenzo Antonio, Lorenzo Arturo Parra Amado, con la adivina representación parlamentaria de la Unidad Ciudadana, en nuestro carácter de diputados de la centagésima sexta legislatura, con fundamento en el artículo sesenta y ocho, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado de Chihuahua, artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, comparecernos ante esta honorable resucitación popular para someter a su consideración la presente iniciativa con carácter de decreto con el objeto de reformar el artículo diecisiete del Código Municipal para el Estado de Chihuahua al menor de la siguiente exposición de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!